Hola, hola amigas y amigos, que bueno que nos vemos ahorita porque el famosísimo Riz no lo famosísimo, lo que tenemos en la semana pero va volando Solteras de Shakira sigue dando mucho de que hablar y resultados hiper positivos para la barranquillera, tanto que la noche de ayer 14 de octubre lo habría celebrado junto a sus grandes amigas solteras, Belinda, Danapaola, Anita, Lele Pons demostrando entonces que así como tienen que estar juntas en los malos momentos tienen que celebrar los buenos y es lo que ha hecho este combo de chicas que son fenomenales y quiero que analicemos a continuación como es que por una parte Belinda y por otra Shakira le han lanzado tremendos patadones a sus ex Cristian Nodal y Gerard Piqué respectivamente así que prepárate que esto viene con todo en tu canal favorito, tu espacio de siempre la oreja caliente, de inmediato entonces te pido que le des un me gusta grande todo este vídeo, también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo has clicado para que así siempre nuestros vídeos te lleguen a ti de primerísima mano y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios si ya escuchaste soltera qué te pareció déjamelo saber acá bajito y de inmediato hacemos una conexión con nuestra producción para que nos digan exactamente cómo estuvo esta celebración y por qué es que Gerard Piqué y Cristian Nodal salieron salpicados y hasta pateados dicen por ahí, escuchamos Hola Orlando y de momento traigo esta noticia al portal digitalreforma.com y es que Shakira celebró el lanzamiento de su nuevo sencillo soltera organizando una reunión en su casa de Miami en esta ocasión reunió a destacadas figuras del entretenimiento incluyendo a Dana Paola también a Belinda, a Kenya Oz, Lele Pons y la Miss Universo, Shinis Palacios. La celebración no sólo marcó el estreno de su canción sino que también fue una muestra de la camaradería y el apoyo entre artistas destacando la relevancia de Shakira en la música contemporánea. El evento estuvo lleno de energía y de buena vibra destacando la capacidad del artista para conectar con sus colegas y crear un ambiente festivo en torno a su trabajo. Con este lanzamiento Shakira reafirma su presencia en la escena musical y de inmediato pues yo le paso la palabra a nuestro compañero Orlando ¿Qué impacto crees que puede tener este tipo de eventos en la carrera de los artistas que están involucrados? Pues estamos viendo que estos eventos son fenomenales porque nos permite ver como las grandes de la música de la actualidad también de la actuación se unen se juntan a celebrar a demandarle un mensaje claro a las mujeres de que la vida es para vivirla pero felices a cambiarse el chip de que vienen a sufrir o vienen a estar en un rol de quien sabe que no las mujeres llegaron a este mundo para ser felices y si no para buscar su felicidad pero jamás para acostumbrarse a ser infelices con hombres o con pareja que simplemente digamos que no cumplan con ellas pues para pasar la página por ahí lo cierto es que habrían aprovechado la oportunidad también nada más y nada menos que Shakira y Belinda para dejar claro que el pasado los ex del pasado quedan nada más y nada menos que pisados y machacados algunas empezaron a corear los nombres de Gerard Piqué y Cristiano Dalai a la par y las chicas Shakira y Belinda habrían afirmado que sí que estos dos caballeros ya son parte de sus pasados y por lo tanto están pisados que de ellos no quieren saber nada no lo quieren ni ver en pintura y es algo que hemos visto de manera verídica por una parte Belinda ya ha dejado claro que no quiere ni siquiera mencionar el nombre de su ex Cristiano Dalai porque le molesta le causa fastidio por otra parte hemos visto como Shakira ha cortado al máximo los roces con Gerard Piqué claro para la colombiana queda mucho más difícil pues Piqué sigue siendo el padre de sus hijos pero también hemos visto que no ha habido ni una sola fotografía en donde Shakira se vea plácida tranquila o feliz con su ex por lo tanto la barranquillera ha salido marcar unas tremendas zanjas monumentales como dice en España unas limitantes bastante bastante duras con ese hombre que la hiciera sufrir tanto en el pasado por lo que te pregunto cómo lo ves qué piensas sobre esta bellísima y espectacular unión de Shakira con Belinda déjame saber tu opinión acá abajo en el cuadro de comentarios si estás de acuerdo dale un me gusta grandotote a este vídeo que llegó buenísimo hecho y pensado en ti que te mereces lo mejor muchísimas gracias